uuuh 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 ah pinche par de jotos el homie no me salio a ti trae bazooka trae bazooka uuuh pega un carro alla wey seguro trae esas madres baje a uno wey ahi wey arriba en el techo viene cayendo ooooh la verga wey lo hice culo wey eh cayendo cayendo en el oro caendo en el oro un poco subido en el techo wey oh my god ah huevo arriba de ah huevo sabes que wey para arriba no 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 eh wey pa que verga tengo este perro si me va a servir de nada wey si yo me voy por la tienda wey no 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 estan ahi arriba wey baje a uno wey tienes precision aqui wey esta arriba de nosotros chav esta arriba de mi calma calma si vente vente sigime sigime vente en ue vía vente en ue v vente 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 que no tienes que no tienes tengo mascara wey hay dos arriba wey estoy diciendo que estan arriba wey fuck fuck por andar queriendote corre 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 caja de placas caja de placas parame wey como verga atravesa arriba wey no tengo nada yo calma 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 nuestra mejor opción es movernos ya wey va a subir va a subir va a subir ahi esta baje a uno baje a uno ahi por el coaster mate a uno ahi rompio otro rompio otro es una verga wey queda uno queda uno queda uno esta ahi agarramos carpitas carpitos si carpitas te baguedo te baguedo bro ingranade la izquierda la izquierda uy que se lo pegaste y compre este no hiciste nada con la feria te vas de bazooka si tengo 3 wey ahi aguas 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 bueno enfrente wey ya bajé ya voy por ti voy por ti ya se murio es que mato a ese wey o que? en la tienda esta por aca ya lo vi a mi bueno bueno los dos eran los dos de alla ah queda uno ok a huevo iba cayendo los dos estan aqui arriba 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 lo crack lo crack esta un tiro 2v2 ahi esta queda uno 2v1 voy a checar el tunel le tiro en precision a huevo ah te back ah se mato se mato esta a toner ya tengo la tarjeta ay.... eh no 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 no, te reclinado a huevo esta hale lo rompi lo rompi está indescal ahora lo rompiste? no llo llo aquí arriba abajo 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 a Oh, me estan apuntando en prisión ya, fuck Ya va, dios Corre, 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 corre Se mató hasta abajo, güey Tiene un precision arriba ¡Aaah, fuck! ¡Fuck, se cerró! Lo va a revivir, güey ¡Súbete, súbete, súbete! El auto está arriba, el auto está arriba Hold on Ok, gracias No quiero que me maten, güey Viro, 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 que broma ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Aquí, aquí! La paca, la paca, la paca ¿Qué hacemos, güey? ¿Nos subimos las escaleras? No, vente, sígueme ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Wey, queda un putero de gente! ¿Dónde vas? Oh, mames, me caí Me caí, güey Ah, mames No, güey, te pasas de verga, güey Chile, güey Ay, güey, neta, te pasas de verga ¿Cómo te caes, güey? ¿Dónde verga estás, güey? Ay, güey, buenas noches, güey Uy, se enoja Te voy a comprar, te voy a comprar ¡Toni! Te voy a comprar, te voy a comprar Te voy a comprar, te voy a comprar ¡Ah, mames, güey! ¡Oh, mames, güey! Oh, f**k, me están pegando, me están... Me están deslimpiando ¡Vete! ¡Vete aquí conmigo! ¡Te tiene una MAC-10! ¡Uy, una... una base... una base station! ¡2B1! 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 ¡Una base station! ¿Qué busca? ¡Ya debí, ya debí! ¡Tiene sniper! ¡Tiene sniper! ¡Tiene sniper! ¡Ya va, Dios! ¡Ey! ¡Ganamos! ¡A verga, güey! ¡Ay, ya me ve! ¡Ay! ¿Por qué me dices? ¿Por qué te subes? ¡Ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí!